Arrobuenos y arrobuenas, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de nuestro muy excelente viaje por el mundo Monster Hunter. El día de hoy nos aventuraremos en los misteriosos y peligrosos pantanos y cumbres que este universo tiene para ofrecer. Así que prepara tu equipo y tus armas, porque estamos a punto de sumergirnos en terrenos inexplorados y desafiantes. ¡Vamos allá! No ha sido mejor como el viejo pantano, esta zona es conocida por ser muy humedad y estar cubierta de niebla. En algunas zonas, el suelo es muy pantanoso y blando para poner trampas. A menudo los cazadores viajan a estas zonas en busca de minerales extraños que albergan las frías cuevas de este lugar. Debido a la humedad del ambiente, este lugar está plagado por insectos gigantes, así como numerosas plantas y hongos. Los cazadores intrépidos que se han adentrado en lo profundo de la región han reportado el estruendo de una tormenta en dirección noroeste hacia la ciudad de Skrat. Sin embargo, el gremio desconoce el porqué de este fenómeno. En este mapa podemos encontrar monstruos como Iopraise, Gipseros, Xenataur y Radiant. No muy lejos de Gio Terrado se encuentran los humedales cleputios. Este mantano constantemente es azotado por las lluvias durante el día, y en las noches el agua tiende a emponsoñarse. Esta zona posee vegetación acuática y diferentes especies de hongo. Al estar cerca de Gio Terrado, se han reportado las mismas especies de monstruos en ambos territorios. Este mantano se encuentra muy cerca de Dundorma, por lo que los cazadores de Poke y Jumbo pueden hacer viajes hasta este lugar. Esta zona pantanosa, llena de lodo, es incesentemente asolada por la lluvia día y noche. Este lugar es fácilmente reconocible por su pirámide antigua, que yace en la zona 2. Este bioma, habitado por Gobuls, Ludrots y Furogis, pertenece al distrito de Loklak. Pero su ubicación se teoriza que es parte de un archipiélago de Elde del Sur. Por esto, cazadores de la región de Chiqui y el puerto de Edensia pueden acceder a esta zona de caza. Esta selva exuberante de la isla Sunsnug alberga los restos de una criatura gigantesca, que se presume es un Dalabadur, que llegó a morir hace miles de años atrás, y que de sus restos nació este bioma tan rico y próspero. Sin embargo, pese a su flora y colores vivos, entre más profundo te adentras en las zonas más pantanosas, más lúgubre se torna el bioma. Dado la gran cantidad de agua ponceñosa de este bioma, el gremio lo ha clasificado como un pantano y no como una jungla o bosque. Este pantano es habitado por especies únicas, como Najarala, Nersila y Congalala. El Monte Cielo es una zona montañosa al noroeste de Undorma, y es el lugar del Risco Afilado, el hábitat de Dalabadur, y la zona sagrada, el hábitat de Yagarumagala. Esta es la cumbre más alta del mundo Monserger, elevándose más allá de las nubes, incluso más que el pináculo en ruinas. También podemos encontrar en la zona 2, lo que parece ser una extensión del Berguel Eterno, y algunas ruinas similares a las que hay en la estepa otoñal. Desde el campamento podemos notar como la tierra tiembla, y ver grandes rocas caer desde algún lugar inalcanzable. Este mapa es el hábitat común de monstruos como Rátalos, Zinobre y Celta Reina. Esta modesta aldea agrícola de Wiverianos, localizada al lado del Monte Cielo, es la aldea más alejada del Reino Wiver, y es el hogar del Maxifusionador XIV, quien es capaz de crear amuletos para los cazadores a partir de los que encuentran en sus viajes y cristales de cólera, utilizando el caldero de fusión. También, en esta aldea podemos encontrar el santuario donde reside el Gran Gurú, quien guarda la antigua historia sobre un viento negro que asoló la región y enloqueció a los monstruos tiempo atrás. De forma similar al Monte Cielo por su altura, el Pináculo en Ruinas posee numerosas ruinas que le otorgan su nombre, amplias paraderas, enormes árboles retorcidos y enormes precipicios rocosos. Al final del área podemos encontrar una extraña Torre de Piedra, que presenta signos de una extraña energía, por lo que la Wicademia ha enviado a numerosas aeronaves a investigar esta misteriosa zona. En esta área puede encontrarse una gran variedad de monstruos, como Volvidon, Shown Senator o Rathiem, aparte de ser el dominio principal de Balstrax. La zona era una nave construida por la Wicademia, con el fin de explorar el Pináculo en Ruinas. Tripulada principalmente por estudiantes e investigadores, mercaderes y cazadores de rango maestro, posee un gran número de instalaciones. También alberga la famosa taberna de El Cuerno, donde se reúnen los cazadores para realizar misiones de alto nivel proporcionadas por la Wicademia. Muchos cazadores de Verna sueñen con algún día unirse a la tribulación de esta nave, ya que recorre los cielos del continente tras la pista del legendario dragón Balstrax. Y este ha sido el recorrido por los misteriosos pantanos y majestuosas cumbres del mundo Monster Hunter. Pero nuestro viaje está lejos de terminar. En nuestro próximo video nos aventuraremos en los ardientes desiertos de Monster Hunter, donde nuevas aventuras y desafíos nos aguardan. No te pierdas este próximo episodio y muchas otras emocionantes exploraciones en el mundo Monster Hunter, así que asegura de suscribirte para que estés al tanto de todas nuestras aventuras y desafíos venideros. Juntos descubriremos más secretos y maravillas de este fascinante universo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!